A poco más de una hora de la ciudad de Colima, se encuentra un rincón del sur de Jalisco que espera ser descubierto. En Sayula se respira un aroma a pueblo y tradición. Sus calles están impregnadas de historia y leyendas, la gente en bicicleta y las casas con grandes patios centrales son elementos característicos. Al llegar se percibe su esencia colonial, su plaza, sus iglesias, el trazo de sus calles, las casas, los portales dan cuenta de un pasado de gloria que se resiste a ser olvidado. Uno de sus principales tesoros arquitectónicos son los portales que rodean la plaza central. Hay una gran diversidad de estilos arquitectónicos y los más antiguos datan del año 1540. Si vienes a Sayula, definitivamente la cultura, su folclore y sus tradiciones te están esperando. Para venir a Sayula tienes que dar un pequeño tour por esta plaza y te aseguro que te sorprenderán sus tres estilos diferentes de portales. Estando en el centro histórico, otra parada obligada es el Templo de la Inmaculada Concepción, hermosa construcción en cantera rosa que data del siglo XVIII. La influencia religiosa de los conquistadores españoles también se hace presente en el Santuario de Guadalupe. La primera capilla semidestruida data del año de 1646 y el templo tiene una fachada neoclásica. Juan Rulfo es uno de los hijos más ilustres de Sayula. Aunque existen varias versiones sobre el lugar que lo vio nacer, en el Palacio Municipal se pueden conseguir copias de su acta de nacimiento e incluso aún se conserva la casa donde nació el brillante escritor. La cajeta de elaboración tradicional, hecha completamente a mano desde el contenido hasta el empaque, es un postre imperdible. Entre las artesanías sayulenses más valoradas a nivel mundial están también los cuchillos, moldeados a mano en el más fino acero. Y si de tradiciones se trata, en Sayula hay una ánima muy pícara dispuesta a dejarles un buen recuerdo a los turistas. Esta ánima que te aseguro que podrás recorrer muchas partes de este país, pero no vas a encontrar una igual como esta ánima. Es un ánima picaresca, que anda en búsqueda de cualquier persona, sobre todo hombres que vengan de fuera. Les aseguro que tiene mucho dinero y mucho oro para darles a cambio de todo su amor. Vengan y descubranla por ustedes mismos, para que se den cuenta que ánima tan especial tenemos guardada para ustedes. Sayula es un lugar mágico que conjuga arquitectura, tradiciones y sabores. ¿Te atreves a descubrirlo?